¿Quién se da el lujo de tomar el algo con el Trio América un viernes? Muy poquitos los que estamos acá y los que están compartiendo a esta hora con nosotros, señores, bienvenidos. Qué gusto, qué orgullo, qué placer, qué delicia escuchar esta música. Muchos me decían ayer, ustedes estaban mostrando la edad, diciendo que el Trio América va a estar con ustedes, que está feliz, que está hecho. Qué orgullo mostrarla, conociéndolos desde hace muchísimos años, pero sobre todo celebrándolos y disfrutándolos en este momento. Gracias por estar aquí, por visitarnos. Bueno, muchas gracias. Un placer estar con ustedes, un programa tan especial, este programa muy bonito. Es muy bonito y miren cómo estamos en esta terraza de cómodos, airecito, naturaleza y a la vez tecnología y televisión, así que bienvenidos. ¿Y el algo? Y el algo, a ver, por allí hay unos rosquitos, el café se está haciendo, sí, señores, en un ratico. Don Oscar, usted es toda una leyenda, una institución, usted es fundador, creador. ¿Nos da la receta, por favor? Bueno, la tengo por escrita en un papelito, de memoria no la sé, pero valió un billetín. Ah, no, 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 eso cuesta. Para todavía estar tan vital, para seguir cantando las canciones de siempre, para ser esa voz líder. Son 60 años de historia del trío América que estamos celebrando. Cómo no, pero le cuento que antes tenía otro grupo. Bueno, cuente pues un poquito de esa historia. Bueno, yo trabajé, es que yo grabé mucha música, yo creo que grabé La Negra Celina, La Pata Pelá, un poco de canciones, canté, toqué, yo fui el primer requinto de las grabaciones de Julio Baramillo. Y el único vivo aquí en ese grupo fui yo. Murió Juancho Vargas, Miguel Noa, Sergio Salazar, Kike Aguilar, que era el director. Y luego hice el trío América y ya estoy con los hijos. ¿Empezó usted el trío América? ¿Usted lo creó, lo fundó? Sí, yo lo fundé, sí. ¿Cuándo? ¿Todavía con los hijos no había empezado en ese entonces? No, lo hice con un muchacho, Humberto Escudero y Fabián González, que hace poco falleció también. Pero antes de eso trabajé con un amigo que ya va para 92 años, que llaman el burro Moncio, no el Petro. Por eso le digo, usted sí tiene un secreto muy bien guardado y no lo tiene que dar porque todos quisiéramos de verdad llegar a esa edad, pero sobre todo tan vital, tan bien, tan saludable. Sí, muy amigliado, muy contento. Eso hay que preguntárselo a Chuchito, que me tiene por ahí todo contento a toda hora y haciendo música. ¿Será la actitud también? Sí, claro, vivir bueno. Vivir bueno, como ustedes también me imagino que lo están haciendo. ¿Cuándo se animaron a ser parte de este grupo y acompañar al papá? Son distintas historias, también muy jóvenes los dos. Bueno, empecemos con Wilson. No, yo creo que debe empezar. Es que venimos en escala. Mi papá es el fundador y creado. Y sigue entonces Nelson. Después Nelson entró. Ellos son Oscar, Nelson y Wilson Velázquez, papá e hijos. Claro, no habíamos hecho esa claridad para quienes nos están viendo, pero no lo tienen tan claro. Es que el Tribu América es una familia. Entonces viene usted en segundo lugar. Sí, yo comencé en el Tribu América en el año 1985. Ya por allá además que hicieron la cuenta. Ay, lleva 39 años ya. Pero siempre músico, siempre con esa vena artística, experiencia. Sí, siempre, siempre. Bueno, comencé con otro trío. Tuve la oportunidad de en ese trío ganar ese concurso que hay todavía. Y Antioquia le canta a Colombia como trío, como primer trío, el trío de los Chipres. Y luego ya mi papá me dijo pues para estar en el Tribu América desde el 1985. Y ahí en adelante donde hemos grabado tantas canciones, escenarios, serenatas, muchas. Bueno, pero siempre le gustó este género o se lo impusieron como a muchos que no es el papá. Entonces si el papá es rockero, el hijo también tiene que ser rockero o así. No, siempre, porque uno nace escuchando la música. O sea, nacimos con ese, escuchando la música del trío y los bambucos, pasillos, todas esas canciones, canciones de antaño. Canciones de antaño con las que crecimos. Las escuchábamos en la casa, entonces crecimos con esa música. Y cuál es la historia entonces de Wilson, también muy similar. Sí. Cuando se antojó, usted es el más joven de todos, no vamos a revelar aquí edades, ni mucho menos. Pero realmente usted podría ser fundador de una nueva generación del Tribu América. Vamos a celebrar los 60 años del trío y todavía no ha llegado allá. Yo llegué al trío América hace cinco años ya, vamos para el sexto año. Bueno, pero así como mi hermano hace muchos años atrás pertenece también a otras agrupaciones y escalando. Entonces llega la invitación de nuestro padre al trío y bueno, se tomó la decisión de entrar, pero también haciendo otros géneros en otro tiempo. Bueno, algo que me sorprende es que cuando vamos a reuniones familiares, siempre el primer nombre que llega a la cabeza es el Tribu América. ¿Por qué? No lo sé, por buenos, claro, por reconocidos. Pero ¿cuál es el secreto del Tribu América? ¿Por qué es tan exitoso? ¿Por qué siempre la gente lo tiene en su recordación como el primer trío y el mejor? Bueno, pasa esto, eso está en las canciones que uno escoge para grabar. Uno escoge, hemos dado con la suerte de que lo que hemos hecho le hemos adivinado al público que le gusta, están de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Y entonces ya uno tiene como esa facilidad o tiene como ese orgullo de decir vamos a grabar esta canción, a la gente le va a gustar, vamos derecho. O yo que soy el que me encargo mucho de escoger el repertorio, siempre estoy con el gusto de la gente. Y dándole gusto a los novios. Claro. Bueno, hay otra cosa también que hay que contar. Y es, por ejemplo, a mí me llevaron el Tribu América, les estoy hablando de unos más o menos hace 25 años, y me llevaron el Tribu América. Pero yo le llevé el Tribu América a mi mamá, pero a mi abuelita también le llevaron el Tribu América. O sea, esto se va a repetir por muchas generaciones, cuéntenos un poquito. A mí me encantaría saber en ese entonces, cuando los abuelos, cuando los tíos, cómo eran esas serenatas, cómo eran los novios para dar con ustedes en otras versiones y lograr conquistar esos corazones. Aquí hubo, esto, ahora le llamaron y qué, amistad y, ¿cómo es? Amor y amistad. Amor y amistad. Amor y amistad. Antes era el día de los novios. De los enamorados. Ay, eso no, eso comenzaba uno a las 8, 9, 10 de la noche, eran las 5, 6 de la mañana uno cantando, porque uno a toda casa donde llegaba a encontrar a la novia en la casa. Pero ahora llega... Cuando éramos juiciosas y nos quedábamos. Sí, ahora llega uno a la casa, es que ya no ha llegado, está con unos amigos, hay que llamar, ahora hay que llamar, hay que llamar a qué hora venís para que el trío no se vaya a ir. Sí, y entonces la serenata, un domingo había que cantar. Siempre había que hacer serenata. Porque se iba por reconciliación, por conquistar, un poco de cosas. Y cumplían ese objetivo, la reconciliación, el perdón. Había un muchacho que veía a una muchacha, le gustaba, averiguaba la dirección y ya llegamos nosotros y comenzaba a cantarle, mira que él es lindo, con él la enamorada. Me encanta, se coqueteó espectacular. Pero es que se utilizaba la serenata, llegaba uno a la ventana, como se utilizaba antes, ¿cierto? A la ventana y se cantaba. Ahora no. Y se escuchaba. Ahora no es como... Y se apreciaba. Ahora el novio es el que tiene la llave. ¿Quiere que abrir la puerta? Abre y venga muchacho, vamos. El que tiene la llave, abre y vamos a cantarle también la muchacha, le lleva la serenata. Ah, bueno, pero ese es un buen punto, sí, pienso que también ya se ha abierto las puertas para tener esa iniciativa y por qué no ser nosotras las protagonistas de ese tipo de detalles, ¿no? Ahí están mujeres, pilas, pues. Pero es muy usual, se ve mucho realmente. Sí, ahora sí, ahora se ve mucho. Bueno, vamos a celebrar 60 años de historia, de vida, de romanticismo, de historias y de canciones de toda la vida. ¿Cuál es ese top list con el que nos van a sorprender, esas listas de canciones que no pueden faltar, que van a estar sin duda en este gran evento que ya les vamos a contar, día, lugar, hora y boletería y todo este asunto, pero son temas que no pueden faltar y son los que siempre está pidiendo toda la gente y todas las personas que piden serenatas. ¿Cuáles son esos? Y que permanecen, que permanecen hoy día. Sí, claro, lo que pasa es que son canciones, por ejemplo, en el año 70 cuando se grabó El Carmón que ha sido brasa, una de las canciones que no puede faltar tampoco. ¿Cuáles? El Carmón que ha sido brasa. Sí. Para qué sufrir, Te Amaré, Te Amaré, luego se grabó Cuando Voy por la Calle, son muchas canciones que cantamos ahorita Mi Niña Bonita, luego en el año 86 donde grabamos El Camino de la Vida, que eso es una de las canciones universales. Sí, pero todas estas van a estar presentes en este gran show. Bueno, entonces, ¿con cuál seguimos, maestro? A ver, escoja usted. El Camino de la Vida, hagámosle. Vámonos con el Camino de la Vida. Aquí sentaditos bien bonitos. Infaltable, infaltable. ¿Pueden estar sentaditos? Coordinador, sí. No, no, no.